María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy querida de él, que me quiero quedar. Madre mía, júbeme con tu mano, que tengo miedo, no te restas, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy querida de él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar.